Estamos informando a los turistas sobre el riesgo de darse masajes callejeros, es decir, a personas que no tienen su clínica o personas generalmente suelen ser de nacionalidad asiática que están dando masajes sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de control físico o higiénico incluso. Guillermo, ¿cuáles pueden ser los efectos de un mal masaje dado por una persona que no tiene...? Pues le puede producir contracturas y puede producir unas lesiones bastante serias que luego pueden ser muy difíciles de recuperar. Generalmente suelen tener, casi todos los turistas suelen tener las piernas cansadas de estar muchas horas en el viaje, muchas horas sentadas en el avión. Eso hay unos ejercicios específicos para trabajar eso. Luego la espalda de estar cargando con las maletas. Y por eso ellos, estos falsos masajistas, se ponen aquí para intentar solucionar esa dolencia falsamente. ¿Cuáles son los métodos que utilizan ellos para atraer a los turistas? Pues se ponen a ellos mismos dándose masajes y les atraen diciendo masaje, masaje barato. Entonces le dan un masaje, pero no un masaje terapéutico como el que damos los fisioterapeutas. Le dan un masaje que no le va a curar absolutamente nada e incluso le puede producir alguna lesión. Si realmente tiene mucho dolor, puede acudir a un profesional cualificado. Cualquier fisioterapeuta que tenga una clínica puede ser perfectamente su fisioterapeuta. Incluso puede preguntar a los hoteles, que muchos hoteles disponen de fisioterapia para poder ofrecerle los masajes. Y luego también, cuando esté en los viajes, moverse un poquito y realizar estiramientos. Y sobre todo, intentar descansar un poquito por las noches, que eso es muy importante.